Ahí tengo lo que necesito. Necesito 10 combos, o sea, 10 hamburguesas, 10 papas y refrescos, pero todo aparte, porque son para 10 personas diferentes. ¿En bolsa de manadas? Sí. ¿Sencillas? No, con queso. Pero son con una carne y luego con agua. Ah, no, con dos carnes y con dos cosas. ¿Algo más? Y dos hamburguesas dobles, son las... Con queso, pues, pero sin las papas y sin las refrescos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Los voy a invitar a que me acompañen a regalar unas hamburguesas. Está buena la experiencia. Vénganse. ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Esto? ¡Nada! Sí te trajo, mira. Esto es para ti y esto es para tu mami. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pásenla bien. ¡Gracias! Señor. ¿Quiere una hamburguesa? ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Le digo! ¡Esa hamburguesa! ¡Le digo gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡No lo he comido! ¡Ahorita voy a comer! ¡No tiene nada que agradecer! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y le digo gracias! ¡No me agradezca! ¡Hasta luego, señor! ¡Sí también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! 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 ¿Qué estaba buscando en el basurero? ¡Gracias! ¿Qué estaba buscando? ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Pues comida ahí hay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vengan! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Llévele a tu hermano! ¡Mijo! ¡Niño! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Ven hijo! ¡Cuidado! ¡Cuidado al cruzar la calle! ¿Quién es? ¿Es tu hermano? ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos ahorita a darle a él para allá para que no se cruce la calle! ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Voy a ir para allá! ¡Que no se cruce! ¡Que ahí se quede! ¡Ven! 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 ¡Ven esto! ¡Ven! 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 ¡Perdón! ¡Ahí ya se fue al baño! ¡Ahí va! ¡Espérame! ¡Gracias! ¡No tiene nada que agradecer! ¡Al contrario! ¡Mijo! ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Qué te trajo Santa Claus? ¡Nada! ¿Quieres una hamburguesa como esta? Sí. ¿Sí quieres? Con todo y papas, mira. Ahí te va. Y ten un refresco. Gracias. De nada hijo. Ve y ponlo allá para que te vayas por el popote. O aquí está el popote. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe por pasar por la calle. ¡Ja ja 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 ja! Aquí había una niña que era como hermanita del otro. Lo están compartiendo. ¡Hija! Ven. Ten, espérame. un refresco para cada uno déjame darte los papotes hasta luego feliz navidad no tiene nada que agradecer feliz navidad qué les pareció el tour de la hamburguesa muy interesante no bueno pues vamos a mi casa y ahí les voy a platicar un poquito el objetivo de este video para que no vaya a haber una confusión o que alguien diga ah lo hiciste para para presumir o para obtener likes y eso no para nada no es para eso los invito a mi casa y ahí les platico porque si no voy a chocar me van a multar o no sé algo malo entonces pues vamos a mi casa vénganse bienvenidos a mi casa ahí les va lo que quiero hacer y espero que ustedes me puedan ayudar quiero hacer un challenge o reto que se llame como ya lo estuvieron viendo regala una hamburguesa pero bueno ahorita que estaba editando el video y ese dije bueno pero a lo mejor la gente no quiere regalar hamburguesas entonces se vale que hagas un sándwich o tres burritos lo que tú quieras el hecho es que armes por lo menos diez paquetes de comida con un refresco o agua cualquier cosa que sea hamburguesa sándwich burritos lo que se te ocurra pero que hagas diez paquetes de esos para que se los puedas dar a diez personas y para que esto se ponga mucho más interesante voy a invitar porque la palabra retar no me gusta pero si eso es lo que hay que usar eso es lo que tengo que usar entonces voy a retar o invitar a los influencers con mayor penetración en el estado de Sinaloa porque esto lo hice en Culiacán ustedes los que me conocen saben que paso gran parte del tiempo en Guadalajara otra parte en Culiacán y otra parte en Estados Unidos pero justo ahorita estoy en Culiacán y aquí es donde donde surgió esto los retados o invitados son Kimberly Loaiza con quince millones de suscriptores en Youtube y diez millones en Instagram Giapse Yáñez con trescientos ochenta y siete mil suscriptores en Youtube y casi setecientos mil seguidores en Instagram Soy Ale Ríos con setecientos mil suscriptores en Youtube y ciento treinta y mil seguidores en Instagram Juan de Dios Pantoja con catorce millones de suscriptores en Youtube y ocho punto dos millones en Instagram Kenia Oz con tres no con tres millones setecientos noventa y dos mil suscriptores en Youtube y dos millones de seguidores en Instagram entonces pues ahí está la invitación abierta el chiste es que hagan un paquetito de comida para diez personas o diez paquetitos de comida más bien y los repartan suban su video suban su foto lo pongan en Twitter lo pongan en Instagram o lo pongan en Youtube donde sea que lo quieran poner el chiste es repartir que cada quien tengamos el compromiso de repartir diez platillos a diez personas espero que esto funcione y que se haga viral y que sea un challenge que realmente ayude a la gente y estoy seguro que con su ayuda y con la ayuda de los superpoderosos que acabo de mencionar ahorita se va a lograr eso y más amigos muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue hasta luego y nos vemos en el que sigue Gracias por ver el video.